¡Suscríbete al canal! Muy reñido, pero al final se ha llevado el gato al agua, o sea, ha ganado Ikizuki con 97 votos, seguido por Akane con 85 votos y seguido por Hikaru con 23 votos. ¡Teda, eh! ¡Telita! Bueno, ya que estoy en esta pantalla y podéis ver abajo ese cartelito de Si valoras tu vida, haz lo que te diga. Os aconsejo que los que seáis nuevos en el canal, si no habéis visto The Fateful Encounter, Encuentros del Destino, paséis por él. La verdad es que fue un juego muy chulo y bueno, pues ya que está aquí el cartelito, pues yo os lo digo porque estuvo muy chulo. También quiero decir, algunos me habéis dicho que no hay doble imagen, sí que hay, mirad. Atentos, ¿vale? O sea, para los que penséis que no hay doble imagen. Mirad la boca de la chica. Ahí lo tenéis. Hay doble imagen. Es poquita cosa, ¿vale? Pero se agradece, se agradece. Hubiera molado más un beso, como decís todos vosotros, sí, hubiera estado más chulo un beso, la verdad. Y para los que decíais, eh, no, Izumi no tiene 14, no. Tiene 17. El que tiene 14 creo que es Hikaru, si no recuerdo mal. No, 11, 11 años. Ostras, nuestra protagonista es bastante a saltacunas, eh. Bueno, vamos con Iksuki, vamos a conocer un poquito más a Iksuki para saber qué nos depara este camino. Bueno, de todas maneras, a mí este hermano en la historia de Izumi me ha caído muy bien. Y bueno, como siempre, antes de nada, daros las gracias por el gran apoyo que le dais al canal y en particular a esta serie. De verdad, muchísimas gracias. Y bueno, vamos para allá. Iksuki Osaka, 174 centímetros, 19 años. Iksuki es un estudiante de primer año en la universidad. Y aspira en volverse un pediatra. Su comportamiento es tranquilo. Él es amable y con un gran corazón. Él cuida de sus hermanos como una madre. Y tiene todo su respeto y confianza. Él aceptó felizmente el nuevo matrimonio de su padre. Bueno, pues vamos para allá. Episodio número 1 Iksuki-kun, ¿en dónde guardan el pelador? El pelador está en la gaveta de la derecha. Finalmente decidí preguntarle al chico mayor, Iksuki. Afortunadamente él aceptó ayudarme. Estábamos preparando la cena para los hermanos menores. Hoy decidimos hacer curry con arroz. Como es el primer día, no sé qué tipo de comida prefieren. Así que decidimos preparar un platillo que es del agrado de todos. Agarré el pelador y comencé a pelar las papas. ¿Te gusta el curry picante? Él me preguntó mientras cortaba la zanahoria. No me gusta muy picante, pero sí un poco picante. ¿Por qué? Preparamos curry dulce en casa porque a Hikaru no le gusta la comida picante. Espero sea de tu agrado. ¡Oh! Hikaru-kun prefiere el curry dulce. Él parece ser esa clase de persona que le gustan los pasteles y dulces. Pero también me gusta el curry dulce. Me alegra escuchar eso. Iksuki sonrió y puso la zanahoria cortada en la olla. ¡Estoy hambriento! ¿Cuándo estará listo? La voz de Hikaru llegó a la cocina desde la sala de estar. ¡Ay! ¡Qué molesto! Deberíamos de cocinar rápido entonces. Estábamos friando las zanahorias. ¡Iksuki-kun! ¿Qué tipo de comida te gusta? Le pasé las papas peladas. ¿A mí? Pues... Iksuki dejó de hacer lo que estaba haciendo y pensó seriamente. Yo como de todo, pero para bocadillos nocturnos me gusta la comida sana. Como el zosui. Vale, paréntesis. Os pondré una imagen ahí, ¿eh? El zosui es una especie de sopa de arroz japonesa hecha de arroz precocido y agua. ¿Vale? O sea, tenéis por ahí la... Os habré puesto por ahí la imagen para que os hagáis una idea de lo que es el zosui. Es interesante saber estas cositas. Bueno, vamos a continuar. ¡Gracias! 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 Me impacté al imaginar tal escena. Pero es agradable que sea despreocupada. Mi padre es afortunado por haberse casado con ella. Gracias. ¡Gracias! ¡Oh! Se está quemando. Iksuki fue por el sartén. ¿Fue por el sartén? Eso no es así, ¿eh? O sea, es que las traducciones, macho, las traducciones... ¡Ay! Iksuki fue por la sartén. Yo debería haber revisado. No es tu culpa. Después de que la carne de res y los vegetales se cocieran el curry de la familia Osaka, estaba listo. ¿Será demasiado? Iksuki preguntó mirando la olla llena de curry. ¿Cuántos platos podremos servir? Mmm... tal vez... ocho o diez. ¿Qué? Pero tendré... sobras para después. Así que es mejor... A no tener suficiente. Me equivoqué con las porciones. Perdí mi energía y me senté. ¿Oh? ¿Qué es eso? Se está desbordando. Más igual. Me senté. Me senté. Él puso algo de curry en un pequeño plato y me lo estendió. Me levanté agarrando el pequeño plato y probando. Oww. Es dulce. La primera mordida es... La segunda es... ¿No está mal? ¿Las obras podrían ser el almuerzo de mañana? No parecía ser un problema al tener demasiado. ¡Oigan! ¿Ya está listo? Era la voz de Hikaru. Nos miramos mutuamente y estallamos en risas. Lamentamos haberte hecho esperar. El curry está listo. Fuimos a la mesa, donde los hermanos estaban sentados. Permanecí detrás de la pared observando. ¡Oye! ¡Es demasiado! ¡Es una porción enorme! Me gustaría un plato más pequeño. ¡Jeje! Hicimos demasiado, pero sabe bien. No nos engañes con esa cara. ¡Oye! ¡Anda! ¡Ven aquí! Sentándose en la silla, Hikaru me invitó a pasar la mesa. ¡Ah, vale! Cuando entré al comedor me senté al lado de Hikaru. ¡Hiciste demasiado! El segundo hijo giraba la cuchara entre sus dedos. Sus codos estaban en la mesa. ¡Era inevitable! Es la primera vez que preparo la cena para tanta gente. Normalmente preparaba para dos. ¡No necesitas tanto! Estaban bien cinco porciones regulares. ¡Para la próxima! ¡Otra disputa! Oigan ustedes dos, paren. ¡Cierto! ¡Quiero comer pronto! ¡Entonces comamos! ¡Comamos! Mi primera cena con los hermanos. Después de cenar, Hikshoki y yo estábamos lavando los platos. ¡Hombre! Los hermanos pequeños ya podían lavar los platos. ¡No! O sea, vamos a ver. Cocináis, hacéis las cosas y encima también te os toca fregar. ¡Venga! O sea, repartirse las tareas, por favor. Lavar los platos de cinco personas toma mucho tiempo. En serio, son menos platos de lo normal. Plato y taza, cinco juegos. Yo recordaba a mi familia de dos de antes. ¡Uff! Suspiré mientras secaba los platos. Después de esto, tomaré un baño y limpiaré. Seguro a las diez de la noche estaré durmiendo. Para que Hikshoki-kun tenga tiempo suficiente para estudiar, él debe tener tiempo para dormir un poco. Con esta vida, él comienza a estudiar cerca de medianoche. El resto del día está demasiado ocupado. ¿La olla está vacía? Sí, todos repitieron, así que se terminó. Pues menos mal que se pasó, porque como si no se llega a pasar, se quedan con hambre y la mandan a freír espárragos. El segundo hijo dijo que era un concurso de comida, así que él comió demasiado. El tercer chico parece que no come mucho, pero también comió bastante. Hikaru estaba alegre al comer. Al primero, Hikshoki le gustó mucho el sabor, así que comió mucho. Soy afortunada por tener una familia así. Hikshoki-kun, gracias por todo lo de hoy. Gracias a ti también. Si gustas, puedo hacerme cargo del resto de la limpieza. Pero debes estar cansada por lo de hoy. No puedo pedirte tanto. ¿Eres tan diligente? Ah, solo un esfuerzo. Eso es ser diligente, ¿no reí? Él también sonrió. Cuando miro la sonrisa de mi hermano, me lleno de alegría. Continuará. Bueno, pues aquí tenemos ese capitulazo, ese primer capitulazo de Kototo Scrambler, de Hikshoki Osaka. Y bueno, no se ha empezado bien. No ha empezado bastante bien. Sí. Primero nos echan la bronca por hacer demasiado y luego se lo han comido todos. O sea, muy bien. O sea, se lo han comido todo. Pero bueno, eso... Está bien, está bien. Bueno, como siempre, muchas gracias por el apoyo que le dais al canal, a esta serie y por haber visto este vídeo. De verdad, muchísimas gracias. Espero que lo apoyéis con vuestros likes y vuestros comentarios. Y bueno, ahora quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a un montón de personas. Por lo tanto, lo que os voy a decir luego básicamente es que mañana volveremos con más y poquito más, por lo que si queréis cortar aquí el vídeo para no estar viendo lo que dure todos los saludos, pues podéis hacerlo. Si queréis ver si os he saludado o no, pues aquí van los saludos. Bueno, mando un gran saludo y un gran abrazo a... Laura Pérez, Betancourt, Lena Espinosa, Sol de Orgid, Isidora Velázquez García, Egyelen Balbuena Barrios, Alejandra Tavares Plascencia, Uxío Inoyaza, Dayana Álvarez, Gaz Light, Dani Chan, Janai Ortega Armada, Kate Wolf, Camila Bernal, Elena Tens, M.N. Cocham, S.L. Gaines, Marifer Samset, Luna Nat, María Elena Alvarado Tomoromo, Yukimi Chan, Cindy Pamela, Eliza Juárez, Aniel Chan, Cine Películas, Celeste Cute, Luisa Cortés, Luna Ligón, Dani Chan, Rubi Eneme, Bayo Le Tremur, Elena Espinosa, Nadira Mouraviti, Saiki Hime Uno, Kaori Tsukino, Bela Monnach Acuarel, Neko Kawai Tonsdere, Lauri 0213, Anais Ventura, Dayana Gajardo, Oriana Dinamarca, Leshita Neko Kawaii, Samantha Orna, Sandy Pri, Dulce Gema, Victoria Daxense, creo que es así, Chusa Riero, Ayelen Kar 2016, Carlino, Bisola Aguirre, Mika Sónica, Daniela Achoa, María Carrero García, Sol 2873, Carla Palacios Morales, Rise Urajara, Atena 2002, Alba Blasco Bernal, Angie Diosiris, Caterine Hernández, Grecia de la Cruz, Ana Castaño, Dani Chan, Saiki Hime Uno, Mizuki Amano, Mariela Galindo Peñuñuri, Monserratuluna, Sarai Medina, Lina DMG, Rosy Silvestre, Sandy Peña, Pandita Kawai, Mariela Galinto Peñuñuri, Aya Nadrendón, es más o menos lo que pone, o sea, yo lo digo, sé que algún nombre que otro lo estoy repitiendo, pero intento no repetirlos, Tanei Nia, Keila Valencia Kawai, Monik 2112, Kotori Minami, Valeria Aymara, Brenda Montoya, Este nombre tiene kanjis, ¿vale? O sea, no sé pronunciarlo porque básicamente no sé leer kanjis, así que un saludo a la que ha votado por Akane con kanjis en el nombre. María Paz Vargas, Miksuki, Yomiko, Evelyn Santos, Masami Miku, Mundo Raro, y que lo digas, Crash and More, Dana Kuki, María Paz Vargas, Lady Luck, Mariela Galindo Peñuñuri, lo he repetido, pero bueno, da igual. Lauri Chan, María Los Díaz, Neko, Viola XXXX, decémoslo así, prefiero no terminarlo, Cecilia del Carmen, Vega Sánchez, Yume no Yohmana, Yume no Yohna, vale, es que he dicho Yohma, pero no es Yohna, Troya XD, Aserina Rodríguez Escobar, Latalia 711, y Moni 312, bueno, sé que muchos nombres los he repetido algunas veces, pero bueno, es que voy leyendo y claro, son muchos comentarios, son muchos, por lo que algunos no puedo evitar repetirlos, porque es que no me doy cuenta, y cuando me doy cuenta, ya he leído a la mitad, o ya lo he terminado de leer, así que, ahí está. Bueno, muchas gracias por haber visto este capítulo, espero que os haya gustado, y mañana volveremos con más. Hasta mañana. ¡Gracias! ¡Gracias!